¿Dani? Es un día caliente aquí en Galilea, pero ¿sabes qué? Me encanta y me emociona que estamos en un lugar muy especial ahora. Estamos en el lugar que muchos llaman la Ciudad de Jesús. No Nazaret, donde estuvimos y donde fue criado, sino Capernaum. ¿Por qué es importante este lugar? Y dinos dónde estamos justo ahora. Bueno, Capernaum es el ancla de la actividad de Jesús aquí en el mar de Galilea. Estamos parados frente a una entrada monumental. Mira los grabados. Eso es un arco. Sí, y espera a que veas el interior. Mira esto. De hecho, es la sinagoga más grande de la antigüedad que se ha hallado en Tierra Santa. Tiene dos pisos de alto y podría albergar a cientos de personas adentro. ¿Cientos? Sí, esto es espectacular. Especialmente cuando piensas que esto es Galilea. No es un ambiente de una gran metrópoli. No es como Jerusalén o Judea. Esto es Galilea, algo fuera de lo común, por decir. Sí, y es sorprendente tener una sinagoga tan grande. Dijiste que esta era la sinagoga más grande de todo Israel. ¡Qué increíble! Hasta donde sabemos. Tal vez haya una más grande escondida por ahí, pero ya encontramos más de cien sinagogas antiguas. Esta es la más grande. Y especialmente viniendo de esta parte no muy densamente poblada de la tierra. Es algo sorprendente. Es cierto. Gran estructura, por cierto. Y dijiste que tiene dos pisos de alto. Podrían caber cientos de personas aquí en sus días. Mira estos pilares muy bien conservados. Son pilares corintios. La piedra en sí es caliza blanca, que no es natural de esta área. La compraron de una cantera que está al menos a 16 kilómetros. Vale. Fue una gran inversión. Una gran inversión. Una gran operación. ¿Y de cuándo data esta sinagoga? Ah, ese es el problema. De hecho, no data del primer siglo. Es antigua, pero después de cavar y proveer el material de datación, el acuerdo entre todos los eruditos es que data de un periodo más reciente. Es del siglo IV, V o VI. No del tiempo de Jesús. Pero llaman a este lugar, la sinagoga de Jesús. Bueno, sí. ¿Por qué es así? Sí, pero no este edificio. Este edificio es la sinagoga blanca. Sí. Data de un periodo bizantino. Y cuando vieron que era de otro periodo, los franciscanos estaban a cargo de toda esta propiedad y comenzaron a romper el suelo. Ah. Hicieron unas 24 franjas en todo el edificio. Ahora está cubierto de cemento en su mayoría. Estas son baldosas originales. Ya veo. Pero en esas partes, en algunos lugares, encontraron lo que buscaban. Del primer siglo. Lo encontraron. Hay restos de una sinagoga del primer siglo debajo de esta sinagoga. Sí. Hay otro edificio enterrado debajo de este. Rectangular también, en una escala menor, y data del primer siglo. Por desgracia, aquí pusieron el cemento que cubrió los restos. Salvo por un lugar. Esta esquina. No sé si es. Déjame mostrarte. Vamos. En esta esquina, puedes ver dos características muy claras. Uno, la piedra es diferente. Sí. No es la caliza blanca importada, sino la piedra basáltica negra local. Claro. Que no está esculpida en ninguna forma en especial. Solo son piedras locales armadas, pero claramente forman un edificio. Esto es la esquina. Y mira, ¿ves la puerta de ahí? Sí. Eric, no puedes descartar las posibilidades de que Jesús mismo caminó a través de esa puerta cuando vino a los servicios en la sinagoga debajo del edificio blanco aquí. Uf, tengo que respirar. Danny, qué buen dato. Intento procesarlo como seguidor de Jesús. La posibilidad muy real, la probabilidad, tal vez, de que Jesús caminó a través de esta puerta donde estamos parados ahora. Mira, es difícil. Es duro para mí comprenderlo. Sí. Me sorprende que estemos aquí. Para un creyente, esto es impresionante. Lo es. Y es uno de dos edificios de los que estamos muy seguros que podemos asociar con Jesús. El otro edificio... Aquí en Capernaum. El otro edificio en este sitio, que está identificado como de tiempo muy antiguo, es el sitio donde Jesús sanó a una persona, la suegra de Pedro. El Evangelio de Marcos nos dice que estaba cerca de la sinagoga, porque salieron de la sinagoga y de inmediato entraron a la casa. Entonces debe ser cruzando la calle. Exactamente. Y han cavado alrededor de esta sinagoga. Pero detrás de la entrada encontraron un edificio con características raras que nos hacen creer que es el lugar. ¿Puedes llevarnos ahí? Te mostraré. Vamos. Dani, sería negligente no mencionar que la sinagoga que vimos es un lugar donde Jesús también tal vez enseñó. En primera. En segunda, sacó demonios de un hombre poseído. Este lugar es muy importante en la historia del ministerio de Jesús. Sí. El Evangelio de Marcos registra un evento de hombres acercándose a él, gritándole, y Jesús respondió echando fuera el demonio. Sí. Eso pasó también en la sinagoga de Capernaum. Es la punta del iceberg, ¿cierto? Con los milagros de Jesús en esta ciudad. Tenemos a Jairo, el líder de la sinagoga aquí en Galilea. Fue a ver a Jesús con una petición urgente. ¿Qué le pidió que hiciera? Su hija estaba enferma y Jesús la sanó. De nuevo, otro milagro que realizó aquí. Sanó al siervo de un centurión. Sí, es verdad. Que es interesante en sí. Indica que aquí también había presencia romana. Dani, algo que me gusta sobre la sanación de la hija de Jairo. Número uno, tenía 12 años. Tengo una hija de 11 años. Me relaciono. Número dos, ella resucitó de los muertos. Estaba en un sueño profundo muerta y de pronto despertó. Tenemos algo un poco similar aquí con la suegra de Pedro. No estaba muerta, pero muy grave. Sí, y aquí la arqueología tiene un dicho sobre esa historia. El evangelio de Marcos dice que salieron de la sinagoga y de inmediato entraron a la casa de la suegra de Pedro, pero ella estaba enferma. Jesús hizo un milagro. Ella sanó al instante y luego les servía. Tenía fiebre. Estaba muy, muy débil. Cuando tienes una fuerte fiebre, estás muy débil por varios días. Se tarda. Toma tiempo. En el caso de Jesús, pasó al instante. Estaba curada y les servía. Arqueológicamente, la cuestión es dónde pasó esto. Y la arqueología encontró un candidato justo a un lado de la sinagoga. Sí, a unos metros. Hay una construcción aquí con algunas capas específicas. Su estratigrafía le llamamos. De acuerdo. Abajo está una estructura del primer siglo. Sí. Pero 300 años después, ese edificio se dividió con una pared. Se reorientó esa pared. De acuerdo. Y otros 100 años después, un edificio octagonal, puedes verlo claramente, un edificio octagonal se construyó encima. Sí, vemos una iglesia que se construyó sobre esta estructura. Sí. En la década de los 80, una iglesia católica moderna se construyó encima, que para mí se parece más a una nave espacial, sobrepuesta a todos esos restos. Pero... Oye, al menos puedes ver los restos. Y esto es probablemente, según muchos, el lugar donde tal vez vivió Pedro. Pedro vivió aquí, el apóstol Pedro. Y la sanación de su suegra se dio justo aquí, donde estamos ahora. Así es. Y originalmente la iglesia estaba cubierta con pisos de mosaico. Y uno en medio tenía un dibujo interesante de un pavo real. Hay una réplica justo a un lado de la entrada. Y todo eso está asociado con uno de los milagros más famosos de sanidad de Jesús. Sí, la Biblia dice que aquí en Capernaum, la ciudad de Jesús, Dani, tan central al ministerio de Jesús, echó fuera muchos demonios. Muchas personas enfermas fueron sanadas aquí. Pienso en la gran historia del hombre paralizado que bajaron por el techo sus amigos a través de la multitud para que Jesús los sanara. Todos ellos. Esto es un mapa del ministerio milagroso de Jesús. Aquí en Capernaum, te encanta Galilea. Tenías ganas de traerme aquí desde hace tiempo. Decías, ¡vamos a Galilea! Claro, me alegra mucho que viniéramos. Nazaret, Caná, Capernaum, todos los peregrinos cristianos que vienen a la Tierra Santa deberían ver también esta parte de la Tierra. Sí, así es. Y la belleza, el paisaje, la arqueología, la historia, son cosas emocionantes para ti. Los saltos de Golán están aquí atrás, la parte superior de Galilea. Sí, es una Tierra hermosa. También es muy, muy importante. Dani, gracias, amigo. El colaborador del vigilante, Dani, el excavador, Germán, no podíamos visitar Galilea con nadie más que tú, amigo. Es un placer, como siempre. Es genial. Fue impresionante. Y vendremos pronto a esta Tierra, mi amigo, Dani. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!